Bueno chicos, sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a PiggyLibros y el día de hoy vamos a hablar chicos del easter egg del huevo de pascua que Minitoons ha confirmado el día de ayer ha confirmado que hay un secreto el cual no hemos podido encontrar es un objeto muy pequeño, muy bien escondido, el cual nadie hasta ahora lo ha encontrado vamos a hablar sobre eso, ya que se han estado revelando algunas cositas, como por ejemplo que desde esta zona desde Alley, que es el mapa que necesitamos ahora, se puede ver justamente el edificio de Gallery de Piggy1, mapa 3, que es la galería, justamente nosotros podemos encontrar ese lugar podemos observarlo, o sea de noche, desde digamos de por aquí, como se puede observar porque este mapa está pasando esta zona que está acá, vale, y hay una manera de demostrarlo y también si me alcanza el tiempo voy a hablar de otra cosita a ver, justamente para que nosotros podamos ver, hay dos formas de verlo uno podemos verlo por el Roblox Studio, bueno ojo chicos que aún nadie hasta ahora nadie ha logrado encontrar el secreto, o el secreto que Minitoons nos ha revelado vale, que hay algo que nadie hasta ahora ha encontrado, espero que se puedan descubrir pronto y también decirle chicos que este también es un lugar interesantísimo que pienso que nos dará un spoiler según Minitoon dijo que el que lo encuentre va a revelar algo importantísimo del juego vale, algo que tiene que ver con el juego, pero bueno, si nosotros queremos ver, hay dos formas si tú quieres entrar al juego, primero puedes usar el truquito este del hombre araña que saltas aquí, vale, hacia acá atrás, hacia adelante y hacia atrás, saltando, saltas hacia adelante y luego hacia atrás, o sea, saltas hacia adelante y pones luego hacia atrás, así rápido y cuando estés acá arriba, vamos a buscar esto que está acá, bien, por aquí y vamos a traspasar paredes no, no, vamos a ir por acá, y justamente voy a mostrar chicos que ahí se puede ver el gallery para que ustedes puedan darse cuenta que no se están mintiendo, vale sin menos por aquí vamos a un lugar donde podamos ver, vale, acá hasta acá creo y de aquí cruzamos por acá, vale creo que de aquí se podría ver ahí está, ¿ve? de aquí se puede ver, pues si quieren venir por acá, más claridad a ver, no puedo cruzar por acá porque acá me caigo ven, aquí estaría el coso de galería del libro, del libro este, uno que es donde justamente estamos con Doggy y acá también, y casualmente acá también estamos con Doggy y justo recuerden chicos que este es la zona de donde nosotros atrapamos a Willowulf y ahora a Rush, vale y están juntos entonces, la pregunta es, ¿ustedes creen que el secreto tenga que ver con un final oculto? con un final que, un final de Piggy que no podemos, este, que no hemos sacado capaz el secreto es casi como el final verdadero de Piggy libro 1 que tenemos que encontrar un objeto, lo cual nos permite revelar o lo cual nos permite desbloquear un nuevo final de este mapa capaz este mapa tiene un final falso y un final verdadero o un final alternativo, vale pero otra cosa que está también muy interesante es que a pesar de que podamos pensar que esto tiene otro final lamentablemente no veo que haya, exista una medalla de Ale diciendo este final verdadero así que eso se podría un poco no entender muy bien pero bueno ahora, para comparar los mapas tenemos que ir chicos a este al Roblox Studio y yo voy a enseñarles a ustedes para que usted mismo también lo haga o si quieren pueden verlo directamente desde mi perspectiva vale, pero ustedes también pueden hacerlo así que chicos, ahora nos vamos a Roblox Studio para que puedan ver como se consiguen esos mapas bueno chicos, una vez estamos aquí en Roblox Studio lo único que tenemos que hacer es vamos a esta base vale y le damos en cargar ahora, cuando tenemos esta base lo único que hacemos es lo siguiente que sería este, aquí en mapas vale, vamos a mapas vamos a escribirle este Piggy Gallery vale lo cual nos daría el mapa directo de Piggy este el primero, justamente el primero, vale y aquí como pueden ver vamos a quitar esto no, dejamos ahí por ahora aquí como pueden ver ya tendríamos el coso de galería lo cual justamente sería este lugar lo que hemos visto desde una perspectiva diferente y acá a un lado tendríamos mira, este es más alto o más abajo este es un poco más alto, ¿no? este acá tendríamos justamente la entrada de galería pero si nosotros vamos a comparar con el con el este capítulo 1 de Piggy 2 sería muy fácil porque tendríamos que hacer lo siguiente vamos a añadir este el alley el mapa de alley vale, acá en Piggy este en este Piggy de la manera siguiente vamos a poner aquí en este aquí la ponemos Piggy block 2 map vale esperamos a que cargue y nos saldría este que está aquí no, este que está aquí, ¿vale? nosotros le picamos este que está aquí y ahora nos va a cargar este mapa nos cargaría pero es que eh se me la queda eh se me la queda a ver ya estaríamos justamente aquí ya nos estaría cargando el mapa y aquí tendríamos el lugar justamente donde les dije que sería esto esto vendría a ser lo mismo que la parte de abajo pero lo que nosotros vamos a ver ahora vamos a comparar los lugares ¿vale? ¿por qué? porque es importante ahora lo que hacemos sería este vamos a buscar aquí en esto vamos a picar el de abajo creo que no este acá vamos a moverlo a ver ahí estamos lo movemos y vamos a tratar de compararlo o vamos a tratar de este enlazarlo con esta parte de aquí lo que hacemos es solamente subimos un poco esto del tamaño aquí creo que sería aquí le vamos para acá un poquito más ¿vale? y como pueden ver esto esto es importantísimo que vean vamos a unirlo creo que está bien ahí ¿no? no sé si estaría bien vamos a unir las carreteras porque mira justamente si se dan cuenta esto tiene la misma carretera ¿vale? el mismo coso la misma carretera pero ahora lo vamos a unir a ver qué pasa a ver un poquito para acá que se me la llegue porque es un poco complicado ¡eh! no te muevas por favor espera si me acabas de mover esto ahí estamos ahí estamos y esto va casi más arribita ahí creo que estaría ahí ¿no? sí ahí estaría bien y esto vamos a moverlo por acá ¿ahí? ¿ahí no? sí creo que ahí estaría bien más o menos este vendría a ser la posición creo a ver aquí míreme aquí y bajar un poquito pero a ver bajamos un poquito más algo así es porque miren es por la posición que no está bien cuesta ¿vale? aquí ¡ahí! entonces miren concordamos con la carretera vamos a concordar y la carretera ahí está ahí está la carretera este vendría a ser justamente lo mismo porque si se dan cuenta es lo mismo que está aquí este galería este galería ¿vale? pero esta es galería la cual no ha sido cerrada aún o no esta es la galería la cual ya fue cerrada esto es antes de que clausuraran todo después de la infección y este es galería espera voy a poner esta es la galería lo cual ya fue clausurada ¿entienden? ¿me entienden? lo que lo que se ve aquí galería que no está clausurada galería que ha sido clausurada y justamente está a un lado de alley de las vivias o sea de esta zona llamada alley ¿vale? está justamente a un lado está pasando la pista y al frente bueno él vendría a hacer lo mismo porque al frente está la parte de afuera pero esto tiene que ver porque justamente nosotros entramos aquí y nos teletransporta acá así que eso como que vendría a ser un poco este alternativo la ubicación de esto que está aquí ¿vale? este es alternativo esta es la parte de afuera ustedes saben cuando entramos aquí nos teletransporta acá es más o menos así que tenemos que verlo entonces díganme hasta ahora ¿ustedes qué piensan? ¿piensan que tiene relación esto? ¿piensan o no? y aparte Minitune también a este le han preguntado en Twitter a Minitune diciendo que hay un edificio de galería que puede ser que se puede ver desde el hotel y por ahí preguntan nosotros queremos saber para confirmar qué podría ser cierto y Minitune solamente coloca unos ojos observando ¿vale? unos ojos observándonos entonces como que Minitune ya nos está confirmando que esto tiene una relación interesante ahora muchos me han estado diciendo Aigus ¿qué pasa con los binoculares de acá? esto Minitune ha dicho que no tiene nada que ver con el con el easter egg con el secreto que Minitune nos había dado hace nos había dado hace unos días sobre el easter egg diciendo que había algo escondido esto no tiene nada que ver chicos así que por las puras estamos pensando que tiene algo que ver porque no entonces dicho esto esto vendría a ser más o menos lo que chicos lo que ustedes tienen que enterarse de la relación que tiene este mapa Ale con Galería ¿vale? es una gran relación lo cual me tiene muy enterado y hasta ahora nadie es al lado saber cuál es cuál es el objeto secreto y ustedes dígame ¿creen que ese objeto secreto nos dé un nuevo final? yo no sé si confirmarlo o no porque aún no veo ninguna insignia sobre un final secreto ¿vale? no hay ninguna insignia y eso me hace pensar que aún no puede haber nada de eso y como pueden ver si nosotros vamos por aquí algo que es es falso miren vamos por aquí y vemos acá justamente el final donde encontramos aquí este acá el final este es el final este es el final ¿ve? aquí está el final de del coso ese de ¿cómo se llama? donde encontramos a los personajes ¿vale? ahora quiero que me dejen en los comentarios o mejor yo creo que me dejen sus comentarios sus dudas y dígame qué es lo que piensan ustedes o qué es lo que lo que creen que puede que se viene porque la verdad todo esto está muy interesante y espero que pronto descubramos el secreto porque este secreto es algo que nos tiene en intriga todos ya hemos descubierto algo hemos hecho un avance sabiendo que ya tenemos justamente aquí una pista sobre que esto nos relaciona o esto nos relaciona con el museo este Ale este mapa de Ale tiene mucha relación con el museo porque parece que justamente esto fue antes de la infección y Ale estaba al costado o mejor yo que Ale estaba al costado del museo entonces bueno dicho esto yo me voy despidiendo chicos espero que les haya gustado no me dejan su like comparte suscríbanse me puedo poner a jugar aquí a ver creo que se puede poner play a ver play creo que si a ver hay un coso de play test play a ver puedo poner a jugar ah no no puedo jugar estoy muy lejos regrese bueno chicos así me despido espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente game no me dejan su like comparte suscríbete activa la campanita chicos y adiós chau chau